Música Gira para acá la cámara Este es el primer y el último reportaje que hago, eh No grabo ni uno más, que a mí no me gusta salir por la tele Ya ves tú, que me han mandado aquí a Puente Tocino a sopar A mí, que no me gusta saber nada de la vida de la gente Vamos, acabose, gira la cámara para allá, venga Hoy en Murcia a la vista vamos a desvelar los rostros de esos amigos ratas Y sí, habéis encendido bien amigos ratas en la gente Pues que se escaquea a la hora de pagar la cuenta A ver qué explicaciones nos dan Hay una cosa que a mí me preocupa mucho Y es, ¿en qué me tengo que fijar al comprar una buena toalla? ¿Hay moda de la toalla de playa? Me he venido hasta la playa del puerto de Mazarrón A ver lo que me cuenta la gente ¿De qué creéis que voy a hablar hoy? Venga, os dejo pensar dos segundos Claro que sí, de los barcos Hoy en Murcia a la vista vuestras experiencias en el mar Hoy en Murcia a la vista quiero conocer cuál es su canción favorita del verano ¿Hay algo más bonito que bailar en el mar menor? ¿La canción del verano? Por ejemplo Si te gusta comer tanto como a mí quédate a ver el programa de hoy Hablamos de los merenderos de verano Templo de la buena gastronomía y el ambiente En unos minutos Lo que me estáis haciendo no tiene nombre ni tiene perdón divino Mandarme a mí, a Puente Tocino A saber de la vida de la gente A mí que no me gusta meterme en boca cerrada Anda y anda Ya que hemos venido vamos a ver lo que nos cuentan Vaya tarde que me van a dar a mí los zapatos Mírala Un corrillo aquí Dando la última hora de las noticias Verás tú Buenas tardes, no te dio ¿Qué haces aquí dando el parte de última hora? Estamos esperando que nos vengan a buscar para ver a mi nieto jugar una semifinal de fútbol Está el nieto y ya está El nieto ¿Tú no eres de aquí? Argentina ¿Eres de Argentina y qué haces una Argentina aquí en Puente Tocino? Pues las cosas de la vida ¿Estáis casadas las tres? Pues sí ¿Tú también? Sí ¿Felizmente casada o casada y ya está? Felizmente casada Felizmente ¿Y tú Mario cómo se llama? Ángel Ángel, ¿y dónde está el Ángel ahora? ¿Cómo se te ha venido de estar el Ángel ahora? Te pregunto cuánto tiempo llevas casada, me lo sabes decir Que a mí no me gusta saber, que a mí no me gusta meterme en la vida de los demás Pero ya que estamos 44 años 44 años y las chispas del amor están igual que antes Ardiendo Falta, o hay que echarle leña Está quemando, quemando ¿Y tú qué? 35 años 35 años y no hay que cambiarlo, ¿ya o no? No, 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 no hay que cambiarlo ¿No hay que cambiarlo? No Igual enamoráis que ha perdido Prendidica de él Sí, sí, es primer día Igual que yo Igual que yo también lo estaba enamorado de mi Manolo, pero se me fue No nos vamos tú y yo, que estamos las dos Entonces ahora Nos vamos de marcha tú y yo Nos vamos las dos por ahí y nos buscamos Sí, vale, vámonos Ya tengo una, así que al final las lío Las lío ¿Estás casar, reina? Sí 52 años, ave María purísima, eso está ya para cambiarlo Está para renovarlo No te aburres con el mismo 52 años igual No, 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 no No caes en la rutina No, no Eso es porque está la chica, aún hay fuego ahí Pero yo lo que te quiero preguntar, no me quiero yo meter en tu vida, ¿eh? Yo de puertas para dentro de tu casa no me quisiera yo meter lo más mínimo Nada, nada, nada Dentro de ese fuego que dices que queda, hay fogosidad aún Hay recuerdo Hace y el amor Hombre Responde Está activo Responde, responde Qué envidia que me estás dando ahora mismo Yo estoy ya, estoy ya sin catar varón yo no sé cuánto tiempo ya Oye, la gente aquí, ¿tú crees que le gusta el cotilleo hablar? Hay de todo Mira cómo pone la oreja, mira cómo pone la oreja No te digo yo que hay de todo un poco Cuenta con esto el día paseando y se una por aquí en medio Vamos y vamos ¿Quién no tiene el típico amigo que a la hora de llegar la cuenta a la mesa se escaquea y jamás volvió a aparecer? Y siento decirte que si no recuerdas quién es esa persona es que quizás sea tú ese amigo rata Vamos a ver esa lista de morosos Chicos, siempre hay un rata y uno que paga ¿Quién es quién? Yo depende de la hora, el que paga Hasta que te acuerdas de pagar Claro, claro Y hasta que la tarjeta empiece a fallar ya Este señor le tengo que perseguir cada vez que me tiene que pagar el cine Se deja pagar Eres sueltecillo así con el dinero y él al contrario, ¿no? Digamos que a él le cuesta, digamos que tiene como un dolor en la cartera ¿Pero qué suele hacer para no pagarte? Él cuando llega a la cuenta, ¿de qué manera se distrae? Dice, ay que me... se me ha olvidado Y a ti no te cuesta nada poner el dinero encima de la mesa Bueno ¿Te duele? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La criaturica, míralo, qué lástima Fíjate, no da lástima, míralo ¡Hombre! Belén, vamos a aprovechar, ya que te conozco ¿Quién es el rata y quién es el pagador de esta mesa? Pero, Virginia, si me debes 5 euros de la cuenta del otro día Yo te lo pago a la misma mujer aquí, me la estás diciendo con la cámara Yo te lo pago, vamos, no quedaré yo de rata aquí Bueno, dame un segundo, digo que no tengo cobertura Espérate, voy a ver... voy a buscar, ¿vale? Voy a buscar, voy a buscar, que te voy a pagar, chiquilla, que te voy a pagar, voy a buscar ¿Hay alguna que a la hora que llegue la cuenta dice Bueno, ya te pagaré... que ahora mismo esté aquí? No, pero sí hay No, no te voy a preguntar nombres, no te voy a preguntar nombres María, ¿se llamará María? Sí ¿Se llama María? María rata, bueno ¿Qué es lo que suele hacer María? Cuéntame Se levanta y dice, venga, ahora vengo Y se va Y no volvió No vuelve ¿Y nunca te llega a pagar? Le invitáis una vez al año, ¿no? Y ya no quedáis más con ella Pues sí Toalla sobre toalla Y sobre toalla una La gente, ¿eh? Que pone una toalla encima de la otra La verdad es que no os explico pa' qué Pero no encuentro aquí al dueño Tú vienes siempre a la playa con la misma toalla o vas cambiando No, la misma ¿En qué te basas para comprar una toalla de playa? Por los colores, por el tacto, si seca más, si seca menos Colores Aquí lo has cogido todo, un montón de colores ¿Dónde sueles comprar las toallas? ¿Te vas a Portugal pa' comprarlas? A tal o cualquier tienda ¿Usas la misma toalla para la playa que para casa? No ¿Renuevas las toallas cada año, cada temporada? No ¿Cuántos años tiene esta? Más o menos 10 ¿10 años? Este estilo ya no se lleva No Quizás cuando la compraste era de un color y ha ido cambiando Bueno, ya no lo sé Se viene a Murcia con la toalla de Ibiza Eso a mí me parece mal ¿No me parece bien que venga aquí a Murcia con la toalla de Ibiza? Yo soy aquí de Alhama, o sea que yo De Alhama, traete una toalla de Alhama No tenemos playa, no tenemos recuerdos, ya ves tú Vente con una de Murcia, ¿no hay toallas de Murcia? No la he visto ¿Tú has visto? Dímelo, ¿dónde voy a comprarla? Gente de Murcia, hay que hacer toallas de Murcia Si no se viene ¡Pastarrón! Si no se viene la gente con toallas de Ibiza de otros lados ¿Por qué la traigo? Porque es oscura y no se ve cuando se ensucia ¿En qué te fijas tú para comprar una buena toalla? Que no pese mucho Y bueno, que tenga algo que te llame la atención Ibiza ¿Has estado en Ibiza alguna vez? Una ¿Te imaginas que no has estado nunca detrás con la toalla de Ibiza? Suele pasar, yo tengo imanes que nunca he viajado a algunos sitios pero los tengo como si hubiera viajado Fíjate, creo que con la toalla podría pasar lo mismo ¿La toalla la usas solo para venir a la playa o la usas también en casa para salir de la ducha y tal? Cada toalla para su cosa, eso para la playa solo ¿Y cambias de toalla cada año o llevas la misma todos los años? Escucha, que he medido el año pasado, o sea que esta es muy nueva ¿Cada cuánto sueles cambiar la toalla de Ibiza? La verdad, normalmente suelo usar la silla Pero esta vez para no ir por toalla Pero la silla es mucho más cómoda porque no tiene que lavarlas ¿Tú que no la usas para secarte? Claro ¿Nunca te has secado con una toalla en la playa? Sí, pero normalmente la gente yo creo que no se seca, ¿no? Pues voy a preguntar sobre eso, voy a investigar ¿Qué es la moda de las toallas? La tendencia es que cada vez es más grande porque tiene aquí una toalla de dos por dos Toalla no es, es otra cosa ¿Esa cómo se llama? No sé, no sé ¿Pero lo suyo no sería, yo qué sé, que el ayuntamiento pusiera una de estas pero gigantes así para tapar toda la playa y ya está? En política no quiero entrar ¿Esto es esterilla? Sí ¿Tú no te traes toalla? Claro, no, pero no tiene mucha importancia ¿Pero te secas con la... Claro, claro ¿Dónde está la toalla? No veo la toalla ¿Para qué, para aquí? A verla, porque estamos hablando de la moda de las toallas ¡Ah, de Miki! Tú eres más de Miki Es del niño Ah, que es del niño ¿Y el niño cada año le compras una toalla nueva? Si puedo, sí Esa toalla luego la usas en casa cuando sales de la ducha Somos gente civilizada, no sé La evolución pasa por tener la separación de toallas A mí es raro Pues nací en el Mediterráneo, me gustan todas Y cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Voy a poner a Julio Iglesias porque voy a cantar Wendolín Tan dentro de mí Tan dentro de mí conservo tu amor Que aún puedo vivir Muriendo de mí Muriendo de ti Y como buscaba en el Mediterráneo Como buscaba en las olas en la orilla del mar Como buscaba el marino tu cuerpo y tu hogar He buscado en tu alma quedarte en una Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizás en Wendolín Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena Me he venido hasta el mismísimo puerto de Cartagena Para hablar de barcos, de vuestras experiencias Y ya de paso, a ver si me invitan alguno ¡Empezamos! Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay... Estamos hablando sobre la experiencia de boat, crucero Sí Sí, es muy bueno ¿Bien? Sí, recomiendo ¿Te gusta la experiencia? Sí, me encanta Para que nos entendamos Dice que le encanta la experiencia en crucero Porque va de un lado a otro Te deja en un sitio todos los días Conoce algo distinto Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Nunca he montado en barco ¿Pero porque no te gusta o porque te marea? No he tenido ocasión, no, no me marea Si no lo sabes, si no te has montado nunca Es lo que a ti te he dicho He montado en barco, he navegado y todo bien No sé que tienen los barcos, que no me marean Íbamos de viaje por el Mediterráneo Ah, de viaje en el Mediterráneo, o sea que te fuiste en un crucero Iba a trabajar, en la construcción Se nos van para aquí, que quieren hablar, nos quieren hablar ¿De dónde estás? Wales ¿Eso dónde estás? Wales UK Ah, UK Experience of boat, de crucero ¿Te gusta? ¿Do you like? Yes, I absolutely love the cruise We've got every facility you need Dice que le encanta la experiencia en barco Porque tienen de todo Piscina, comida, buena compañía Les encanta la experiencia en crucero Is the first time? Third time for me, no Lleva ya tres cruceros en banda este hombre Nada, que lo disfrutéis mucho No se ha enterado, pero bueno Muy buenas caballeros Es que estamos en tierra marinera, ¿verdad? Esto sí, esto es marinera y gracias a Dios ¿Alguna experiencia en barco? Yo tengo experiencia en barco y yo he sido marinero Ah, tú has sido ya marinero, no me digas, pues espérate que me voy a sentar aquí con ¿Usted? O sea, tú tendrás muchas experiencias que contar No, me parecía que tenía que salir en el barco y tenía que darle a los remos y tenía que trabajar ¿El barco no iba a motor? El barco que le eche el barco ¿Cómo era el barco de grande para que tú tuvieses que remar eso? Pues yo que sí, sí, vamos, lo menos veinte Ah, veinte remando Veinte marineros Trabajé de marinero 24 meses Los 24 meses ya me dieron la licencia Me gustó la mil liquidez y me disfruté mucho 24 meses de mil y entonces hacía 24 meses Otra vez hacía dos días, no Nada, yo no voy al barco ¿Por qué? Porque no me gustan más ¿Se marea? No, no me mareo, pero me gusta más estar en la tierra Oye, ¿no tendrás un hijo para mí? Porque tengo una hija sola Solo una hija Ella está casada no me vale Es que la hija ya tiene 61 años No te vayas, crees que tiene dos días Una nieta con 32 años Pero nietos no No, yo otra nieta con 28 años y está preñada ¿Y bisnietos tampoco? Ahora viene un bisnieto Viene un bisnieto en camino En camino Vamos a ver si ese me sirve para mí cuando nazca Sí, sí, es un crío, es un crío Venga, es un crío Saquen papel y boli porque les voy a dar la receta del año Playa, sol, música y baile Hoy en Murcia La Vista buscamos su canción del verano Y la vamos a bailar juntos Nada puede salir mal, cariño Acá tenemos a una preciosa señora que viene con un pareo de verdad de último grito Última tendencia ¿Cuál es tu nombre? María José ¿Qué hay más veranío que la canción del verano? ¿El granizado de limón? No ¿No, verdad? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Qué? La canción Ah, que esa es tu canción favorita del verano Claro ¿Transporta algún momento de un verano especial? Sí, hace unos años ¿Cuál fue ese momento que te transmite esa canción? Hace 10 añitos o así ¿Que conociste a tu marido? Por ejemplo ¿En serio? En serio ¿Estáis 10 años juntos? Sí, sí Y puede ser que con esta canción él te conquistara o que vos lo conquistaste a él Me traigo en otro recuerdo ¿Sí? Sí ¿Fue la primera vez que os uniste en un solo ser? Bueno, más o menos Voy a conseguir que se te vayan los pies porque va a sonar A quién le importa de Alaska Y bailamos A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Acá tenemos a una muchacha que de verdad ¿Se puede ir más veraniega? Un poquito más Hay que quitarse esto para poder pegarse un jabón Venga, pues quítatelo, cariño ¿No quieres quitártelo? ¿Por qué no, Mariflor? Porque no, no, mejor así Vas con el moño veraniego Sí, eso sí Vas con las gafitas polarizadas Sí Y con el vestidito este que lleva más agujeros que un queso comido por un ratón ¿O es que se lo ha comido un ratón? Yo creo que se lo ha comido un ratón Un ratón colorado Colora, pero bien colorado Tu canción del verano favorita Esa que recuerdas con cierto cariño Que ha marcado tu vida y que cuando la escuchas se te van los pies Quevedo ¿Cómo que Quevedo? Quédate Yo me quedo acá, pero si yo no recuerdo mal Yo creo que Quevedo es un escritor de la generación del 27, ¿no? No ¿De qué generación es? Pues así salió el año pasado Quevedo del año pasado, ¿no? ¿Cuál es esa canción? La de Quédate Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate Que la noche sin ti duele La mente la pose y todo lo gemido Que ya no quiero nada Que no sea contigo Pues ya verás como se te van a ir los pies cuando escuches la canción de Quédate de Quevedo ¡Vamos allá! Nos fuimos en una, empezamos a la una y con la otra rápida nos quedó en las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola adiós pa' repetirme otra vez Dime, beba, fecha, ¿qué pasó a buscar? Solo pensé en la escena Quédate ¿En serio? ¿Y es tu canción favorita? Ya verás conmigo cuando llegue el estribillo se vuelve loca Quédate que la noche sin ti duele Tengo la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que sea contigo Cuando algo funciona no hay que cambiarlo Y es por eso que los Lorquinos, verano tras verano, nos damos cita en los merenderos Para regalarnos el estómago Buen ambiente, comida clásica y típica y buenísima Que nunca falla hoy, merenderos de verano ¡Camarero! La noche vamos a hacer en el merendero, ¿no? Hombre, es que Lorca sin merendero no sería Lorca ¿Qué es lo que más te gusta a ti de los merenderos de comida? ¿Qué es lo que te pides siempre? Yo siempre, los bacalaos, las patatas sas con ajo ¿Has venido ya muchas veces? Claro, si soy de aquí de Lorca Una vez hace unos años dijeron que iban a cerrarlo Lorca entera se puso en pie para que no lo cerrara Y si es cuando los franceses vienen, mis familiares que son de Francia, ¿pa' qué decirte? ¿A los franceses también les gustan los merenderos? Sí, 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 sí les gustan ¿Tú crees que merenderos hay en otros sitios? Sí, pero la gracia que tiene es que Sabor, precio, ambiente, servicio El precio también cuenta, el precio también cuenta, claro ¿Por qué te crees que se llena? ¿Esto es tu pizzería o merendero? Merendero a 100% ¿Restaurante de esos gourmet estrellas? Merendero ¿Cumpri, merendero? ¿Cumpri, merendero, sí? ¿Pero para merendar o para cenar? No, no, para cenar ¿Merienda, cena? Merienda, cena, claro que es mejor ¿Tu comida favorita del mundo, el merendero? Sí ¿Sí? ¿De verdad? Verano Es que en verano es lo que pide el cuerpo No, como está casi todo ¿Qué se va a pedir usted esta noche? ¿Lo sabe ya? Venía pensando Una patática Madre mía, si tú esto tiene que salir No te doy cuenta Una patática pero con ajo sin ajo ¡Hombre! ¿Usted lo hace también el ajo? Sí ¿Y le sale bueno también? Pero bueno Pero que te lo den hecho Es que es mejor ¡Por Dios! ¿Mujer, pero vergüenza de qué? ¿Con vergüenza ni se come ni se almuerza? Asiudo de los merenderos de verano ¿Qué tienen los merenderos de verano que no tienen otros sitios? Hombre, pues tienen la cercanía Tienen evidentemente también Todo hay que decirlo Los precios Pues la cosa está regular Y se cena bien En cantidad Y económico Tradición, ¿no? Lo de siempre Lo que funciona Si lo que es un delito Es que en septiembre cierren los patillas Si es que los patillas Tienen que estar todo el año abiertos Si es que tenía que el ayuntamiento de Lorca Hacer un secreto Para que no cierren en invierno Porque esto para nosotros es verano Las cochonetas para los críos Y disfrutan un montón Hacemos una petición popular Que queremos morcillas Chorizo y salchiches Todo el año Toda su carta Y toda la fiesta que tienen las patillas Los precios Y todo Y el ambiente Y no lo digo yo solo Lo hemos hablado Un montón de grupos de personas Que las patillas no deberían de cerrar ¡Pues muy bien! Pues ya está Yo la verdad es que siempre que voy a la playa en el coche Me pongo máxima FM Entonces que es una cadena de música bacala De los años Muchas veces que tiene sonido de los años 90 Ah, de sal Porque yo es que he tenido la suerte De que mis dos abuelas han sido de zona de costa Mi abuela paterna ha vivido siempre en Águilas Que mi abuelo era de allí Íbamos a verla desde Murcia Y luego mi abuela materna es de Estepona Entonces Bueno, mis abuelos Entonces También en Málaga O sea, para nosotros el verano siempre ha sido playero Hombre Me gustaría decirte que de golpe Pero Pero por lo general es de poco a poco Sí, 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 sí No sé que es Turbo Packet Así que voy a decir Bermudas De las dos De las dos La verdad es que disfruto las dos Poco a poco me voy haciendo más de hamaca Pero cuando he ido a Cal Blanque Y me he metido por ahí Por las cuevas Y por las calas así un poquito más recónditas También También me pongo en donde haga falta La verdad es que La Marina de Cope para mí es un tesoro Un tesoro Y para mí ese es el destino perfecto Toda la vida de hoy día hemos ido a la Carolina Pero ya no se puede ir Porque está a reventar Hay que esperarse al 15 de septiembre Para ir para allá La Carolina digo en las cuatro calas En Águilas Como tengo a mi hermano en Galicia Tengo pendiente pasar más tiempo de verano en Galicia Yo he tenido Mis padres viven en Torres de Cotillas En verano Tenemos ahí una casica muy maja Y yo creo que es ese momento del aperitivo Ahora mis padres están jubilados Pero durante mucho tiempo Con mi hermano y yo Estábamos allí ya de vacaciones Esperando que volvían del trabajo Del centro de salud Y entonces pues Preparar el aperitivo Mientras ellos venían Yo creo que es el momento El momento favorito Vamos a elegir Vamos a elegir el pulpo seco El pulpo seco típico de Águilas Y de toda esa zona Que se seca el sol Que antes lo tenían en el bar Felipe Y creo que ahora lo tienen en el mercado Pues el primer amor de verano Pues ya ni me acuerdo La verdad Bueno Al final mira Yo la verdad es que Hay casi todos los veranos Intento ir a la curva de los vagán A ver a mi amigo Néstor Y a su familia A ir a la feria Que me gusta mucho Era la feria de la curva de los vagán Y ya desde que estás por ahí Pues te vas de De comichuela Claro Madre mía Yo no sabía que en Puente Tocino Era tan grande Para caminar Madre mía La tarde que me están dando a mí Los tacones estos Descanso Cojo en un segundo Y continuamos Venga Ya está A seguir descubriendo Puente Tocino Venga Anda que en la que me habéis metido Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí A mí no me grabes en la esquina Has tenido un accidente o algo con el coche Que veo que va a ir con el chaleco reflectante Es que estaba Ponemos los triángulos ahora mismo Yo te echo una mano ¿Qué te pasa con el chaleco? Es nuevo No, no, es nuevo Es que voy a acelerarlo porque Porque a ti te gusta poner este chaleco No, me gusta ponerme chaleco No te gusta a ti llamar la atención No, no, me gusta arreglar el coche No, pero lo hago yo Los mecánicos Ahora, algún mecánico sí que pillaría yo No, he hecho un curso de mecánica y ya lo hago yo Has hecho tú un curso de mecánica, no me digas eso No, en serio Ábreme el capo del coche Pero tú sabes que lo del chaleco es solamente si estás parámito de la carretera, ¿no? Vamos a ver una cosa Este coche está una gloria, ¿eh? Desde aquí Creo que es tirando de la palanca Ay, sí, es verdad Tiene razón Pero no había estudiado un curso de mecánica He visto una mujer esta guapa que me ha puesto nerviosa Espérate, te ayudo No, no, no Cógeme el micro No me huyes, no me huyes No, no, si te ayudo, digo No, no, que no me huyes Ahí está Vamos a ver ¿Lo ves? Está estupendamente Ah, sí, ya está, ya sé, ya sé ya lo que es ¿Qué es lo que ha pasado? Que le he metido aceite de mar y se me está saliendo Vamos a medirle el aceite al coche Ya está, ya, sí, ya se me ha metido A mí me gusta el aceite con los dulces De hecho yo Eso ha salido por aquí, lo dejaba abierto A ver si me... ¿Cómo se llama esto? Esto es la bombona del agua La bombona del agua, vale Me está pidiendo la parte, fíjate, del motor Del motor, del motor, la parte del motor, fíjate Por aquí va lo que es el curso de la fuerza del motor El curso, Miguel está haciendo un curso El curso de la fuerza del motor Y todo eso, que quiere Pero y tú, ¿por qué te dio a ti por estudiar mecánica? Porque me encanta la mecánica Se nota que eres una apasionada de los coches No, no, de siempre De siempre ¿Estás casada? ¿Cómo se dice? No, no puedo volver a mirar Y me caso contigo Pero no me digas eso Está guapa, sí, está guapa Pero tú tienes pareja ¿Te has visto que está guapa? No me saques mal el coche Que el coche está muy mal El coche, pero esto, tú sabes Esto valió en dineral en sus tiempos, ¿eh? Madre mía, a mí Manolo tenía uno igual, ¿eh? Tengo otro más bueno que está en la cochera Y me gusta utilizar este Nos vamos las dos juntas a ligar en el coche Que había dos por uno Se va ya, se va ya tu madre Mira, es más, vámonos Ahora que ya estamos las dos iguales ¡Espérate, Madre! ¡Madre, espera! Seguimos buscando a los mayores morosos de la región de Murcia Y ahora que estoy yo pensando Yo no recuerdo ningún agarrago en mi grupo de amigos A ver si ya sé yo En todos los grupos de amigos hay un rata que se caquea a la hora de pagar Aquí hay... Mira, ahí lo tiene Todavía no había llegado a la cuenta y ya se iba, ¿eh? Sí Está con ganas de irse Pero tiene que volver Tiene que enfrentarse a la realidad Tira dos horas, una hora por el perdido, ¿eh? Dice que se ha encontrado alguien o algo así Pero a veces paga su deuda o no? Sí, hombre, a veces sí Cuando le toca Y cuando no, ¿qué pasa? Le pegamos un par de collejas Es la solución Si con un par de collejas paga Se aprende Aquí existe el Bidum de verdad A nadie sin pagar, ¿eh? Porque aquí decimos No se levanta nadie de la mesa si no se hace el Bidum ¿A quién paga? Porque aquí todo el mundo en la mesa siempre hay algún rata al final Empiezan con que no y acaban señalando a alguien Las ratas al final ya no forman parte de este grupo Han de ser amigos Claro Ya no se vienen las cervezas Es que yo acabo de conocerlas, pero todo muy bien Que ahora te toca pagar Acabo de conocerlas y ya me echan Rata inmunda Animal rastrero Es coria de la vida Te odio el reno En todos los grupos de amigos hay un rata Y hay uno que se escaculla a la hora de pagar ¿Qué ha dicho? Es escaculla a la hora de pagar No me encajan las señales, ¿eh? Él dice que eres tú y tú dices que eres él ¿Quién decís que es el rata oficial? No pago siempre Un céntimo menos, pero pago Eso es de ser muy rata, ¿eh? Es pagar un céntimo menos que los demás, es de ser muy rata ¿Pero qué hacen? ¿Qué truquillos usan para no pagar? No, no, no pagar Es que ni se presentan Cuando toca pagar uno se va a la farmacia Como ha hecho este o a saber Vamos con el rata 2 oficial A ver cuáles son sus trucos y sus destrezas a la hora de escaparse Decir que la aplicación del banco no funciona Decir que estoy sin datos Y nadie se ha enfadado nunca contigo porque no le hayas pagado Bueno, ella, ella es la que me debería de pagar a mí Que le he pagado un montón de cenas ¿Por qué te ha pagado un montón de cenas? Vamos a ver, espérame, voy a sentar aquí con vosotros Estáis tomando aquí una cola fresquita ¿Por qué te ha pagado un montón de cenas? A ver, él ha querido pagármelas y yo no me he negado Mira, esta toalla, por ejemplo Esta no es de playa Esta es de baño Cuando sales de la ducha Esa no puede valer para la playa No todo puede valer para todo Eso es así ¿Qué toalla se ha traído usted? Yo una normal de la playa Usted diferencia las toallas de playa de las toallas de casa ¿Usted en qué se fija para comprar una buena toalla? Pues que tenga buen estuque ¿De estas que raspar no? Esas de rizo, de esas buenas ¿Dónde las compra usted? Yo una alcantarilla Pues muy bien ¿Y usted cambia de toalla de playa todos los años? Pues no, porque la playa me gusta poco y vengo poco ¿Qué toalla se ha traído usted? Quiero verla Enséñenosla porque yo es que estoy deseando... Yo es que soy muy curioso, ¿sabes? Aquí tiene una Pero esa toalla es de ducha Esa es de mis nietos Si es que yo como no me voy a bañer Ah, que usted no se baña Yo no ¿Usted solo usa la toalla para secarse o también para echarla en el suelo? No, no, yo en el suelo me duele tú No, no ¿Le duele tú? Yo tengo que estar en silleta, senta Esto me han dicho, porque yo me he enterado hoy, que esto no es una toalla No, yo creo que es más como una manta Una manta, manta de playa Porque después tú no la pones en la cama No, claro ¿No sería mejor que el ayuntamiento o quien fuera pusiera aquí una manta de estas pero gigantes Y así no ahorramos de traer la nuestra? Le quitaría el encanto a la playa Claro, porque a ti te gusta venir cargada a la playa No, cargarnos, el encanto de la arena, de que cada uno tenga lo suyo propio Igual está feo, no es buena idea, eso lo quitamos Veo que aquí sí que traes toallas de verdad ¿Qué se lleva el azul este año? Pues la verdad que no lo sé, he comprado lo que me ha gustado Está grande, eh, está Sí que es verdad que calidad regulera Está de mercadillo Es una tienda de mi pueblo ¿Cuál es tu pueblo? En Baza, Granada Hasta 4 o 5 euros más, no creo Un poco es, un poquillo más Lo que no me gusta es que se les pega siempre mucho la arena, se les queda dentro Porque tú usas la toalla para secarte Exactamente ¿Qué opinas de esa gente rara que usa la toalla, la misma toalla para echarla en el suelo y luego se seca? No merecerían venir a la playa Igual una multa no les vendría más, ¿no? No, no hay que poner tantas multas ¿Cuántos sois? Que veo que tenéis el chiringuito montado Aquí somos unos 7 o 8 ¿Cuántas toallas gastas por persona? ¿7 o 8? ¿7 o 8 por persona, no? Por persona, tú ¿cuántas toallas? Ah, por persona una ¿No se puede compartir toallas? La mía no la comparto ¿La tuya la usas para secarte o es para tirarte así al suelo? Me la bajo, pero es que al final ni la uso ¿La podemos ver? Sí, mira Mira, perdona que te diga, pero este diseño es antiguo ¿Cuántos años tiene esta toalla? Pues por lo menos, yo creo que alrededor de 12 ¿12 años? 12 años Hay que cambiar más de toalla, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿En qué te basas tú a comprar una toalla? ¿En el tacto, en lo que secas? Es que yo no la compro ¿Quién la compra? No lo sé La mujer, ¿eh? Pues muy bien ¿Mía no? ¿Cuál es la tuya? Dime No, la mía no está ¿No está? No está, está con otro beck y cara bajará Ella se encarga de comprarte la toalla y ya se queda en casa Tú te vas a la playa y te buscas la vida ¿Yo monto la carpa? Ah, monto la carpa Claro Y ya viene a la comodidad, después ya cuando estás lo montando Claro, con los teatros montados Es lista tu mujer ¿Te has visto alguna tonta? Mi vida Pues a mi hermano le mando un saludo Domingo, le mando un saludo desde Murcia Y un beso también, claro Está viendo pues a mi madre, un saludo Ya está A mi familia en Sabaneta, Colombia Que los quiero mucho Que sigamos como estamos y aquí paseando a la perrita No, 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 no ha tocado ya estar en la tranquilidad y en el sucio Me les consejo muchos besos Estamos muy alegres con la colonia Muchos besos Mira, la mitad son familia, la otra mitad amigas Pero a todos, cuidaros, beben mucho al líquido, mucha agua Y cuidado con el calor, no salgáis en las horas puntas Y un besico para toda España Pues este saludo para mi chica Que se va de vacaciones Y pues nada, un besito cariño Te quiero Alba Un beso para todo mi nieto y para mi hija Que no trabajes mucho, no es justo José Manuel, te mando un saludo Y nada, enhorabuena Que estoy muy orgullosa de ti Tomarse lo que queráis, que está pagado Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuánta gente habrá en ese crucero? ¿Y cuántas experiencias tienen para contarnos? Vamos a seguir Yo he hecho un crucero Tú has hecho un crucero, venga, cuéntanos, ¿cómo fue ese crucero? Muy bien, por el Mediterráneo Visitas muchas ciudades Y no te tienes que ir cargada de maletas Ves muchos sitios diferentes ¿Y tenéis amigos con barco o no? No, somos pobres Los amigos pueden tener dinero, ¿no? Sí, bueno, sí, pero que nos relacionamos con gente humilde Queríamos saber si has tenido alguna vez alguna experiencia en barco No ¿Ninguna? Ninguna ¿Por qué? ¿No has montado nunca en un barco? No me gustan los barcos Si no los has probado, no puedes decir que no te gustan Lo he probado por aquí, pequeñitos, pero grandes no Bueno, entonces sí te has subido alguna vez en alguno Sí, pero verdad, parceritos pequeños ¿Pero tú eres de los que se marean? A mí me gusta más que... Sí Porque yo tenía un amigo que decía Mira, primero nos vamos al barco Nos mareamos y luego nos vamos al barco Eso no sé si es mejor o peor No lo sé, yo no lo probé Pero eso es lo que me decía Es que él sí lo probaba demasiado Y entonces no me fiaba Si subirme en el barco con él Yo no sé si me fiaría tampoco Sí, por su caso luego no sabía volver ¿Qué sientes cuando montas en un barco? Pues la verdad es que a mí me gusta O sea, salir y ver el mar ¿Usted te da cuenta que hemos empezado esta entrevista Diciéndome que no te gustaban los barcos Y que nunca me voy a montar en un barco? Queríamos saber si has tenido alguna vez Alguna experiencia en barco No ¿Ninguna? Ninguna ¿Por qué? ¿No has montado nunca en un barco? No me gustan los barcos No es que me haga a mí una ilusión Una ilusión, ¿no? Pero oye, vente, vamos a salir Que vamos a recoger Vamos Pero poco tiempo A mí mucho tiempo no Y si estaba la más buena A pasar el día Si estaba la más buena, sí Ahora, si había olas ya ¿Y te has montado alguna vez En algún crucero o en algún barco? Tengo barco propio ¡Ah, que tiene barco! ¿A quién me lo he hecho yo de amigo? Vamos a hablar tú y yo ¿Qué barco tienes? Uno de vela Un velero Un velero Yo estoy preguntando por las experiencias en barco Y tú seguro que has tenido que tener muchas Sí, bastante Cuéntanos así alguna que recuerde Una buena y una mala Navegar hacia las islas Muchas regatas que hemos hecho Cartagena e Ibiza Nosotros tenemos el récord En un barco que se llama Solaris 36 Que en 18 horas y media ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y lo llevaste tan rápido? Porque era muy rápido Y había un viento muy bueno ¿Y una experiencia mala? Pues la verdad es que mala, mala, mala No he pasado ninguna En una ocasión Que nos trajimos un barco de Valencia De unos amigos Que la acabamos de comprar Con la noche estuvimos toda la noche navegando Nos soplamos una botella de whisky Ahí está la clave Paramos en Denia A descansar Era Denia seguro, ¿no? Sí, era Denia Y cuando salimos por la mañana Pues nos mareamos los cuatro Cosa que no nos ha pasado nunca Y pasamos un mal rato Siempre hay que ir con el estómago lleno Porque si vas con el estómago vacío Lo vas a pasar mal Muy mal Muy mal Lo pasamos realmente mal Porque es que Cada uno estaba en una esquina Los cuatro allí Echando lo que no estaba en los escritos Yo Precisamente me pude espabilar un poco Me comí un bocadillo de jamón Ah, bueno Y una cervezica Y ya cuando la puse La pude pasar Ya fui persona Y pudimos llegar a A Moreira Te voy a decir una cosa La gente que va como mucha Ay, el barco, qué bonito Qué tal No El 80% se marean Se marean Yo soy de esa, ¿eh? Esa sí O sea, es muy bonito desde fuera Pero luego Se te acoplan mucho, amigo, en el barco Y oye, ¿cómo te llaman? Sí, se me acoplan mucho Igual que se me desacoplan Porque se marean Yo me acoplo contigo, ¿eh? Sí Tú vas al barco ahora seguro, ¿verdad? Mira, vengo de capitanía ¿Vienes de capitanía? De arreglar papeles Pues nada, vamos a dejar los papeles en el barco ¡Vámonos! Cuando calienta el sol Acá en la playa Sí, perdóname Que me pillaste cantando y bailando Que para eso me pagan Bueno, para eso hago el fraude A lo que íbamos Continuamos en las playas de la región Buscando su canción del verano Y no se lo pierdan Porque ahora vamos a cantar Canciones un poco random Un poco raritas Pero muy divertidas Cuando calienta el sol Acá tenemos a una muchacha jovencita Y yo creo que tú eres muy de verano Muy de fiesta de verano Sí ¿Y qué es lo más importante en una fiesta de verano? Pasárselo bien Pues muy bien Y aparte de eso Disfrutar Hasta luego, cariño Y aparte de eso, necesitas algo de fondo Claro ¿Y yo para qué? No, la música, cariño La música ¿Tú no tendrás alguna canción favorita de verano? Esa canción que te ha marcado un verano La de Karo G ¿Eh? La de Karo G ¿Cuál es esa? La de bebé ¿Eh? La de bebé La de bebecito ¿Bebecito? Sí ¿Y eso qué es? La de Karo G ¿Pero cómo suena eso? Es que no sé cantarla Bebé, bebecito, bebé, bebecito Despacito, bebecito No, eso no es Bebé de Karo G Vale, pues da paso Y da un empujón a la cámara Hacia arriba Y di Vamos a bailar Bebé de Karo G Vamos a bailar Bebé de Karo G ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, pues que muy tragaíto Que se busque una bolsa favorita No se la sabe, pero tiene mucho rollo Algo que sea muy de verano Las medusas A ti que te gusta Que te digo una buena medusa, ¿eh? No ¿Cuál es la canción de verano Que más le gusta a usted? Bueno Y me voy a transportar Al guateque de los años, ¿qué? Años 60 Sí Pues nos vamos a poner Nuestras mejores calas Y nos vamos a un guateque De los años 60 ¡Vamos! Vacaciones de verano para ti Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano para ti ¡Oh, eh! Hoy mi vida comienza a desvelar Hoy se ha visto la puerta ¡Oh, eh! ¡Eva! Hoy te tengo a mi lado Y soy feliz ¡Ah! ¡Uh, uh! Vacaciones de verano para ti Caminando por la arena Caminando por la arena ¡Vacaciones de verano para mí! Caminando por la arena Junto a ti Oye, oye, oye ¿Qué sigo por aquí? Estoy en el Lorca Hablando de los merenderos de verano Que nos dan unas panzas de comer Y unos raticos estupendos Vamos a ver ¿Qué se está pidiendo la gente? Quiero yo saber que estamos pensando en pedirnos en el merendero esta noche Batata con ajo, bacalao y una morcilla Este equipo que acaba de llegar a sentarse en el merendero y vienen ya privadas de control Conito, ¿por qué? No, no es verdad Mira, los merenderos no es un sitio muy privado Tú vienes aquí y te encuentras a tu pueblo ¡Chaca! ¿Es mentira? Sí Mira, yo estoy a esa edad de calor Porque hace mucho, mucho calor Pero yo me voy a pedir un chorizo La gente es lista Vamos a ver, aquí busco a alguien que no se pida lo típico Alguien que venga al merendero y no ve un poco, yo qué sé Unos michirones, un pollo, un algo Yo cuando vengo al merendero, vengo a lo típico Pues muy bien ¿A ti qué es lo que más te gusta de los merenderos? Un verón Las patatas con ajo Para dormirte así, ligera Algo ligero, unos michirones Con michirones también Un montón Pero con una barra de pan, paso a pan Y casera ¿Tengo quién se duerme por la noche? Luego tendrías que tomar una tila, un ligera eso Después un helado Hasta luego, cariño Lo que chica más dura y más útil Claro ¿De dónde soy? Del puerto Había hecho el viaje del puerto Lumbrera a Lorca para comer, cenar Exactamente Merienda o cena, pues esto es merendero y ya yo tengo dos Pues yo creo que las dos, merienda o cena Yo creo que después de esto no te vas a quedar con ganas de cenarme No, vamos a ver lo que llega y cuando terminemos de comer te digo si no hemos quedado con ganas ¿Qué es cena esta noche? ¿Qué nos hemos pedido? Bueno, pues nos hemos pedido un poco de todo Un poquito de todo, por lo típico que se pide aquí Eso hemos de variado Esto nos pedimos un bacalao y alguna otra cosa ¿Y las patatas con ajo? Eso sí, eso es mi familia, es muy fan Luego hay que irse al puerto con las ventanillas bajés ¡Cuidado! Me he subido todo el mundo y así no pasa nada Eso es un truco, si todo el mundo come ajo, aquí no pasa nada Y un pijo para ti Os he pedido tortitas de camarón, bacalaos, patatas, salchichas, morcillas y de todo Que aproveches Muchas gracias La familia se va a ir a la cama esta noche a gusto A ver, estamos ya medio cenar ¿Qué te has comido? Cuéntame Un quesito, una patata y un poco de pollo ¿La patata con o si no? Con ajo siempre Pero tu pollo con patata en un merendero por la noche, eso es un planazo Como dice la chacha, que eso es fijo aquí Hay que pedirlo sí o sí, el pollo Pollo con patata y tu patata con ajo y el buñuelo, eso nunca falla Joder, es cierto que no es muy ligero para irse a dormir Si no, no vamos a dormir ¡Acabáis de fiesta! No, no hace falta irse de fiesta, hacemos tiempo, hacemos tiempo Ahora nos vamos a ir a tomar los helados Tú tienes pinta de que te has portado comiendo esta noche Sí, la verdad que sí ¿Qué ha caído? Pues pollo, ahora, mira, ahí tengo ahí el queso a la plancha Eso le vas a atacar ya mismo Enseguida Es tu próxima víctima Sí, la verdad que sí Traigo gente de Barcelona y vamos, se van de aquí y vamos contentísimos ¿A la gente de Barcelona le gusta cómo se come en Lorca? Cómo se come en Lorca y sobre todo aquí en Los Padillas Ni pan tubaca ni nada, aquí patatas con ajo ¡Qué va! ¡Claro! Con las mochilas y las tiendas de campaña Ahí al camping de La Manga El plan era ir desde Mar de Cristal o desde el camping andando al Zoco Hasta las 6 de la mañana y vuelta La ZM-101 en su momento Que podía bailar en la misma playa La Zairo de Campo Amor La Meca Y luego el Zoco Odio del verano no poder tener que quedarme en Madrid trabajando y no poder bajar Algunos veranos solo he podido ir un fin de semana No, 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 porque he estado de estancia de investigación en Filadelfia con el pie malo Y no he podido prácticamente mover en los últimos dos meses Así que entre la dieta norteamericana y el no poder caminar Este año estoy menos bikini que nunca, la verdad En los últimos años de mi abuela yo estaba en Cartagena haciendo el año del descubrimiento Podía ir a verla mucho Y hacer la AP7 de Cartagena Águilas En agosto a las 9 de la noche Esos malvas, esos morados y esos violetas son espectaculares En bolas En invierno también En invierno también, si puedo En Estepona me acuerdo que nos íbamos a la playa todos Y recuerdo esa cosa de volver Ir metiéndonos toda la familia en la ducha A quitarnos el clon Todo ahí medio en pelota y tal y que cual Mientras la comida se está terminando Ese momento así gracioso A mi abuela Encarna, que era la que tenía la casa en Águila Y ahora vamos, pero ella no está Siendo mi abuelo Aurelio agricultor en Estepona Y luego mi abuelo Luis murió cuando yo tenía 7 años Pero como él era el que era de Águilas Pues la casa sigue estando muy atravesada Por que él era de allí Así que esas son un poco las principales personas que uno recuerda Las criaturas bien, ¿no? Sí, sí, muy bien Pues nada, aquí sigo con la Rosalía Que me está contando sus cosas Voy a ver yo si sigo conociendo Puente Tocinos, ¿vale? Claro, muy bien, que lo veo Rosalía, ¿no? Sí, Rosalía Tras, tras, hasta luego La Rosalía ¿Estás bien, hijo? Oye, estaba yo mirando a aquel Está buen horror, ¿no? Buenísimo ¿A quién llamas? Ay, no sé, es que más Estoy hablando con mi hija Algo ha pasado Están peleándose Hija de mi vida ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 10 años Te pregunto a ti porque si le pregunto a este sé que ni lo sabes Uy ¿Ves? Ni idea Pero lleváis 10 años ¿Y tú no crees que ya es época de cambiarlo? Sí, ya le dije que ya me tiene cansada Porque es peor que los viejitos Hijo de mi vida, ¿cómo estás? ¿Es fogoso este o no? Madre mía Igual, igual, no Siempre cambian cosas Pero más o menos Y el pájaro canta Sí, canta bien todavía Canta el pájaro No necesitas echarle ningún dopájero No, no, no Uy, cuida, atalo Atalo que este ya tiene ganas No, este ya No te lo creas ¿Tú tienes pareja? Yo sí ¿Y cómo el Jesús? ¿Cuánto tiempo llevas con él? Dos años Un año de casado ¿De casado es un año? Un año de casado y dos años de novio ¿El de naranja de allí detrás? Sí, ese de allí detrás Joder, qué planta ¿A qué se dedica? Ven, nene, ven Fue muy guapo, muy gracioso Muy buen zagar Este es mi marido Lo llevas detrás también Mi marido Mira, mira qué maravilla Lo llevas por delante Y por detrás Soy fogoso el lombo ¿Eso qué fogoso es? Es que si hacéis el amor Ah, sí, sí, sí Cuando yo le... Tú le dejas Ahí está En la pan y agua Hombre, yo tampoco Eso tampoco Funciona perfectamente Claro El canario Es canario o periquito Perdona, que no me quiero yo meter en tu vida ¿Tú crees que la gente aquí en Puente Tocino es fogosa? No, no, si no me meto en eso las cosas a la gente No, si yo tampoco, eh Yo tampoco A mí no... Gracias, hijo La gente luego Habla y comenta Y a mí no me gusta que critique No me gusta hablar de nadie No me gusta, hijo ¿A qué se ha dedicado el perico toda la vida? Carnicero aquí al lado Carnicero ¿Y cómo corta la carne? Uy, la carne es muy fresca, hijo A mí las frescas no Cualquier cosa menos las frescas y las pelinguis Pero la carne que comer se las fresca No cambia al perico por otro No, cambio al perico por nadie Por un Antonio No Por un Jaime No Por un José Luis No Ni por un Antonio Hidalgo Y después de tantos años Hay fogosidad Mucha Pero Haceis el amor Día sí, día también Ay, por Dios ¿Cómo? Cómo tira, cómo tira fogosidad Estás tigresa Está bonito, eh Las cosas como son Un besico, eh Mira No se deja Estás soltero Pero si no estás haciendo la entrevista Tienes tiempo para estar conmigo Para todo Murcia lo dedicamos Ahí está Ahí está Vamos a ser pareja de hecho Mira, mi mujer La mujer No te pongas celosa Seguimos aquí por Murcia Recorriendo todas las auténticas cloacas Para buscar a la mayor rata De la región de Murcia Cuando tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero para antes de salir Donde sea la vamos a seguir Que en todos los grupos de amigos Está el típico rata Que se va Y se escapa Y no paga la cuenta De nosotros tres no Pero en nuestro grupo Si hay alguno que otro Que la Hacen una anchoa, sí Que es anchoa Que hacen como nos dicen Sí, ahora te hago el bici Una hora te lo hago Digo, vale, vale Todavía lo estoy esperando, sí Chicos, no queremos señalar a nadie Pero estamos preguntando ¿Quién es el rata De cada grupo? La verdad es que invitamos Nos invitamos mucho Pero si tenéis amigos ratas Que os la hacen Son muchos Que me piden 50 céntimos a lo mejor A mí me da mucha vergüenza Pedir dinero O sea, yo luego la gente Que me pida mi dinero Digo, pero como me estás pidiendo dinero O sea, a mí luego me da vergüenza Pedirte a ti dinero, ¿sabes? Que te piden porque se lo debes O que te lo piden porque lo necesitan Lo debo, me piden porque se lo debo ¿Cuáles son tus trucos para no pagar? No me va el bici Se me ha olvidado No me va el bici Cosa así Yo no es a la que más le cuesta Siempre a la hora de pagar Decir, oye, toma Mi dinero Yo diría que yo Soy la primera Que saca la tarjeta siempre Pero soy la última Que hacen los bici Como siempre Mi dinero ya llegará O sea, te digo Yo tengo dinero en la cuenta Pues lo pago Obviamente luego me lo pagan O sea, yo no invito, ¿eh? ¿Pero eres de la que luego debes dinero o no? A ver, algún despiste hay Pero yo intento estar, vamos Al día, estar al día Sí, sí Todos tenemos un amigo rata ¿Eres tú o tienes un amigo rata? Yo tengo un amigo rata Pues, a ver, suele dejar puzas De 25 euros 30, según la noche A mí 20 euros me duelen Uno te lo paso ¿20? No, pero uno no suelen pedir ¿Y qué hacéis ante ese amigo rata? Pues nada, a veces lo toleramos A veces le damos algún aviso Pero lo normal es que se acabe saliendo con la suya ¿Va por libre? Sí, cada uno tiene la suya Yo tengo la mía El resto de mis amigos tienen la suya ¿En serio? ¿Y qué os debe? Pues a mí me debe ya casi 150 y tanto ¿Qué? Claro Que si salís por ahí Que si la playa Que si, vamos Yo quiero darte la oportunidad De que aproveches Y digas su nombre A ver si de esta manera Así consigues recuperar Esos ciento y pico de euros Alfonso, por favor Devuélveme los 150 euros ¿Qué me debes? Por favor, Alfonso Devuélveme el dinero Muchas gracias Alfonso Moroso María Que es su pareja Ah, bueno Rata con rata Pareja de ratones Claro ¿Qué te debe María? En general La amistad entera Oye, ¿y cuáles son esos trucos Que suelen hacer? ¿Cómo se escapan? Decide que te pagarán Pero pasa una semana Ninguna conversación que tengas con ella Que le hayas dicho Devuélveme mi dinero Y ella te diga Sí, sí, ahora te pago Y a los seis meses vuelve a escribirle María, por favor Devuélveme mi dinero Venga, vamos a aprovechar este espacio Al igual que Javier Para hacer un llamamiento a María Y que te devuelva ese dinero María Pá Santi, que bien me viene hijo Que me han traído la cuenta ahora Espérate que yo voy al baño un segundito Que me siento Ahora vengo A mí me gustan las toallas clásicas Mira El ancla Nunca falla En una buena toalla de playa Si es que no falla Estoy viendo que viene usted Con el carro de la compra aquí a la playa Esto Gracias a la silla puedo estar un ratito sentada Al fresco y ver el agua Pues muy bien La silla la entiendo Pero esto es un carro de compra Pero si es que no tengo fuerza en los brazos Y si ve usted una cuesta Se sube al carro y ya se deja caer Claro, eso hago Vamos a lo que vamos Estamos hablando de toallas ¿Qué toallas se ha traído usted a la playa? Dos pequeñas Esta para ponerla en la silla Esta es la de los pies de la ducha ¿Cómo? Esta no es la que usa para los pies en la ducha de su casa Sí, sí, sí La de para salir A ver, vamos a abrirla Esta es la de los pies Esta toalla puede ser que tenga más años que yo Tengo unos 22 ¿22? ¿Tiene esto? Pues justo los Justos los que yo tengo Exactamente Eso era cuando era de moda el pitacho Cuando era de moda El pitacho ¿Os acordáis de aquel año que fue la moda del pitacho? Todo el mundo con pitacho Que después habían toallas Que como eran de pitacho No se podían abrir Usted no trae más toallas Esto nada más Y mira, esta es sobrina Esta es la sobrina ¿Qué toallas se ha traído la sobrina? Yo me traigo una sola Primero que ya está desgastada De silachar por aquí No, no hay que comer Es para secarse No me voy de fiesta Esta toalla tiene más años que tú ¿Verdad que sí? Sí, sí Se la regaló tu tía A tu madre cuando ella nació Seguro Pero escucha Eh, de baño buena que seca bien Esta de Portugal En Portugal no la compraste No Prueba a mojarte y sécate ¿Qué verás? Aún seca esto Claro que seca Esto raspa No Esto es lo que mejor seca Esto tiene que raspar como un demonio Si seca ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Vas a depilar muchacha? ¿Que me vas a depilar? Que no ¡No le des más! ¿Siempre gastas para la playa toallas de publicidad? Sí, las que me van regalando ¿Tú no inviertes en toallas? Las que vienen con las chanclas Las que te dan con la patria Pues muy bien Pero esto ni seca ni nada Esto sí seca, vamos Esto te vale de toallas y de manta ¿Nunca has invertido en toallas? Solo las de baño Y no mezclas Tú las de baño no las traes a la playa Nada, eso es nada Y las de la playa, sin embargo, alguna vez sí las usas para el baño Sí, también Tú las tenías de esterilla, ¿no te secarás después con eso? No tengo otra por ahí también Vengo con tres, he metido dos Esta toalla se transparenta, se me ve a través Mira qué bonica Queda bien, queda bien ahí con las zapatillas No seca No seca ni nada No seca nada Pero queda perfecto ¿Cómo lo haces para que te regalen tantas toallas en todos los lados? Hombre, pues porque vas y compras y buscas la oferta La que lleva las toallas, la que lleva las chanclas Y son muy ahorradores, eres buen partido Las tengo varios años, pero si veo otro producto este año que regalen una toalla, lo compro He visto que haces lo mismo con las sombrillas Tú a la marca, a la marca, que te regalen cosas, ¿no? Hombre, que vas regalando, claro No, si se pagan bien Si no te regalan, no te regalan No te regalan nada Última pregunta ¿Cada cuánto hay que renovar una toalla? Pues yo creo que cada verano hay que renovar toallas No seas sinvergüenza que tú eso no lo haces Esa es que la tenía guardada en un cajón y le ha traído este año No renuevas toallas, ni cada cinco años tampoco Es que si no me la regalan Sí, yo sé que quieres llevarme en tu barco Pero es que ya te estoy diciendo que me mareo Que no puedo seguir Que no me insistas más Vamos a continuar con el reportaje Estamos preguntando sobre experiencia en barco Acabamos de venir de un crucero a ver las Islas Griegas Y un poquito ver la relación de Cartagena Que también tiene una herencia griega y cartaginesa Con lo que acabamos de ver y nos sorprende Se venía a comparar, ¿no? Sí, nos recuerda la arquitectura y las ciudades del Mediterráneo, Cartagena ¿Y sois de los que os mareáis o no? No, nada, para nada ¿Nada, no? Somos gente de marco El tercer crucero que hacemos y aparte tenemos un barquito Ah, tenéis barquito y todo ¿Y no os ha pasado nunca nada así medio peligrosillo con el barco? Bueno, a veces sí que las olas han entrado dentro del barco Y hemos tenido que ir corriendo ¡Qué miedo! Pero sí, 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 pero nada más No Soy gente experta Un poquito Patron de embarcación de recreo ¿Por qué os gustan tanto los barcos? ¿De dónde viene? De playa, de costa Y nos gusta por navegar, pescar y disfrutar del mar ¿Y no se os acopla nunca ningún amigo? Decís, venga, saca el barco Siempre Siempre, pero bueno, no pasa nada ¿Se le acepta o no se le acepta? Claro que sí, eso es divertido Compartir, hacer las cosas con los demás Y no, qué aburrimiento ¿Os gusta mucho el barco? Hombre, hemos hecho varias travesías Y la verdad, tenemos que irnos a Barcelona Mira, nosotros nos fuimos solos Y fue fabuloso Estuvimos en Roma Estuvimos en la isla de Capri Y conocimos a mucha gente Y conocimos muchas amigas Estuvimos en el barco Y pensamos hacerlo Ya te digo, pensamos hacerlo otra vez ¿Tenía en mente el próximo destino? Sí, sí, sí Hay que aprovechar el tiempo Y hay que viajar Hay que viajar, yo te tomo la palabra Queremos ir a los fiordos ¡Honda! No sabes tú, no Eso sí, pero eso Eres madre ¿Me podéis invitar? Venga, estás invitada Pues venga, vamos a reservarlo ya Que luego si no me decís que no Vamos a reservarlo, venga Vamos, vamos, venga Yo después de tanto baile Necesito tomarme un respiro Para poder seguir bailando Con todos ustedes Su canción del verano No se lo pierdan Porque lo mejor Está por venir Acá estamos con una señora De verdad Va usted, preciosa Y tiene un estilazo increíble Sí, yo me bautizaron Cuando nací Me bautizaron con el nombre de Rosa Y así me mantengo Como una rosa De verdad que me gusta su outfit Su outfit es un vestuario Fíjate Cómo gira la cosita esa Es increíble La gorra tan linda Para que no se enfríen las ideas Me parece increíble Y su camiseta de Ibiza Súper actual La verdad que sin querer Yo no soy de Ibiza ¿No? ¿De dónde es usted? Yo nacida en Extremadura ¿Cuál es su canción del verano? La más bonita La más bonita La más bonita Que hay ahora Hoy día por hoy Es la que han sacado de reciclar Te comes un polo y tira el papel Te comes una botella y tira la botella al amarillo Y al final dicen En todo el verano recicla al amarillo Eso es lo que tenemos que hacer los españoles Y los que no somos españoles también Pues muy bien Y los que no somos españoles también Al contenedor amarillo Los palos de los polos Los cartones de la botella Las botellas del agua Los tetrabriz de zumo ¿Esa canción cómo se llama? Yo reciclo Tú recicla Él recicla El bris del zumo al amarillo El palo del polo al amarillo El papel del polo al amarillo Es muy bonita Yo reciclo Tú recicla Yo reciclo Yo reciclo ¿Verdad? ¿Cómo es a la una? La crema que se termina cuando estás en la piscina El envase de ese polo que no se recicla solo Y una lata de caballa que te comes en la playa De la bolsa de las patatas y del refresco la lata Un envase de paella y del agua Y la botella Como ves es muy sencillo Los envases del verano Siempre van al amarillo Ecoende Ecoende ¡Lo tenemos! ¡Acá arriba! ¡Eh! Acá tenemos a un muchacho que usted no es de España, ¿no? No, no soy de España ¿Y dónde es usted? De Béjica ¿Y su nombre es? Diroz ¿Qué ha dicho? ¿Di? Diroz Diroz Diroz, sí, Diroz, amigo ¿Te gusta mucho? Es bueno, sí Nombre muy lindo ¿Cuál es su canción favorita del verano de siempre? Para mí es simple Es Bob Marley Culture below está bien ¿Culture below? Sí, creo que está bien Una pequeña cerveza Una cervecita con un poco de placer ¿De placer como de placer? Es placer natural, señor Claro, un placer Un placer ecológico Ecológico Ecológico, sí Algo natural Algo natural Algo que nos regale la tierra Sí, todas las cosas Sí Muy, muy naturales Muy naturales Y muy simple ¿Algo verde? Algo verde, sí, sí ¿Y si es verde? Sí, sí, verde ¿Está en la costa verde? ¿Está en la costa verde? Sí, está en la costa verde, amigo Está muy buena Ah, qué maravilla Estoy D-Rodz de Bélgica Culture below de Bob Marley ¡Arriba! Culture below ¿Cómo, bebé? Hey, me love D-Rodz en Bélgica Con mi amigo aquí En Canal 7, por favor Cauchito 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 en Canal 7, por favor Ecológico Es el mejor canal de España, por favor Norca, mi ciudad No sería nada en verano Sin su mitiquísimo merendero Aquí que venimos a comer morcillas Chorizos Patatas con ajo Un sitio ideal para traer a la familia Y también para una buena cita Aunque luego el estómago Bueno, pero siempre merece la pena ¿Qué tienen los merenderos Que no tienen otro tipo de establecimiento? Bueno, está aquí al aire libre Está aquí con los amigos, la familia Yo quiero conocer al perrito Que ha venido también a merender ¿Cómo se llama? Ya me lo goto Me lo goto ¿Y si he pillado un trocito de salchita? Ya, ya he pillado Ya he pillado ¿Algo? Al final me lo goto Me lo goto es el más feliz A mí me consta que me estabais esperando Para ir a cenar con vosotros ¿No sabes que es más barato a mí Hacerme un traje Que invitarme a cenar, ¿no? No lo sabíamos Pero ya lo sabemos Algo que no engorde ¿Tú crees que habrá aquí? Claro, aquí cosí cala ahí ¿A qué de todo? Un bacalao Un bacalao Eso no engorda Tampoco engorda Además yo me he comprado Un vestido cervecero Que puedes comer lo que quieras Truco para el verano Se lo cojo Vestido cervecero Vestido cervecero ¿Qué es? Que me levante y lo... A ver, enséñame el vestido cervecero, por favor Como me guste Me voy a comprar yo Otro cuatro Otro cuatro de verano A venir al merendero de los Padillas Te pones tu vestido Y eso no aprieta nada Pues ninguno Te puedes comer 18 bacalao En septiembre empezamos la dieta de Bikini ¿Qué te vas a pedir? ¿Lo tienes claro? ¿Perdura en tempura y poco más? ¿Perdura en tempura? No, claro Es un chico sano Claro, yo La mesa de buena, ¿no? La tempura ya no es tan sano Pero por lo menos Por lo menos la acompaña un poquito Es que la verdura suena no te dice nada Oye, pedazo de mesa tenéis Es que venís aquí toda la familia Sí, venimos toda la familia A celebrar un cumpleaños Pero este hombre no es de aquí Este hombre es por lo menos cordobés O de por ahí Sí, soy de Córdoba ¿Qué hace un cordobés En un merendero de Lorca? Pues pasa calado Igual que en Córdoba ¿Eres de merendero? Soy de todo De chiringuitos, merenderos Restaurantes Yo no me encierro a nada ¿Y qué te pides siempre? Me gusta el pollo Medio pollo Con patata Me encanta ¿A cuánta gente podéis darle de comer Bueno, en este caso de cenar Aquí en una noche normal? Unas 1500 personas ¿Qué tienen los merenderos? ¿Qué tienen? ¿Qué triunfan como la Coca-Cola? Pues no lo sé La cocina La cocina, no lo sé Tomársela de aire libre No lo sé Qué simpática que es esta mujer Estoy viendo por ahí Que hemos comido ¿Aquello qué es? Pues una morcilla Unos caminantes Y unos bancaladillos Oye, los caminantes Es algo contundente Para por la noche Igual, uno lo cuece todo todavía Aparte que eso es cocina buena Eso es cocina Eso es grasica buena Para el cuerpo, ¿no? No, grasa no Eso es gelatina Pues muy bien Mejor todavía Mejor que la grasica Por fin he terminado el reportaje Lleva el momento maravilloso En el que me puedo pedir un chorizo Una sobrasada con quesuna Batatica con ajo Un par de bacalao Y lo que surja ¿Quién, quién eres tú? Jeje, hola Buenas tardes ¿Es usted muy buen nuero? ¿Carichón? ¿Es usted muy buen suegro? Espero que ahora me inviten A morcilla Hay una cosa que a mí me preocupa mucho Mandarme a Puenteco Ah, claro, verdad No, pero si esto lo vamos a cortar Está bien Señora, hola, hola Es que estas toallas Son las buenas para dormir aquí en la playa Dan, dan, insomnio Yo, estado civil desconocido Pero yo soy de quien me invita a quitar el terreno Eso no hay problema en el mundo Tú y tu compañero Aquí nos vamos a trancar ¿In inglés? Bueno, venga, in inglés, in inglés Yes No No No, no No, no No, no, no No, no, no Que no miren a la cámara Porque tiene que ser natural Es que, bueno Es que soy polivalente ¿La pregunta cuál era? ¡Cállalo! Él me ha dicho así Eso es muy bueno Sí Eso es bueno Vamos a ver qué pasa después A ver qué pasa Yo me puedo volver ¿Cómo se dice Bambi? No No, eso es otra cosa ¿Cómo se dice? Acá tenemos ¿Ya? Acá tenemos a una señorita Que me va a tener Que está poquísima Mariflor Las hay grandes y de colorines Qué guapo que está Muchas gracias No sé dónde va con el chaleco Pero se lleva el chaleco puesto El coche lo deja aquí aparcado ¡Oh, hey! ¡Oh, TV인을 a ver! !